Cuando te sientas mal, siempre ve a la naturaleza, pon tu mano en el corazón y di, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Respira hondo y di, lo siento, perdona, te amo, gracias, lo siento, perdona, te amo, gracias. Hoy decreto que todo está bien, hoy decreto que todo está bien, todo tiene un sentido. Repite, lo siento, perdona, te amo, gracias. Lo siento, lo siento, perdona, te amo, gracias. Cuando tengas dudas, vete a la naturaleza, pon la mano donde sientas el sentimiento y haz una expiación. Conecta con tu ser superior y decreta que se haga tu voluntad para que se creen los mejores potenciales. Es muy importante que sueltes y confíes, es muy importante que sueltes, que dejes atrás el ego. Simplemente déjate llevar, siéntete parte de la conciencia de unidad. Tú eres uno con el todo. Es lo único que nos puede dar paz. Conecta siempre con tu esencia. Conecta siempre con la naturaleza. Y repite diez veces. Lo siento, perdona, te amo, gracias. Lo siento, perdona, te amo, gracias. Lo siento, perdona, te amo, gracias. lo siento perdona te amo gracias visualiza la paz en tu interior y repite solamente quédate en el momento presente no pienses en nada más solamente en el aquí y en el ahora lo siento perdona te amo gracias lo siento te amo gracias lo siento perdona te amo gracias inhala exhala inhala exhala inhala 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 y ahora para que se te vaya mucho más en el río cierras los ojos pon la mano en tu corazón pon la mano en tu corazón y en cada inhalación visualizas como absorbes como si fueras un aspirador que quita todo lo sucio lo negativo lo absorbes un segundo lo absorbes un segundo mantienes la respiración sientes como que lo estás reteniendo todo lo negativo esa situación que tanto te molesta que tanto te hierve que tanto te duele exhalas y exhalas y ahí visualizas como te liberas la energía hazlo otra vez inhala exhala inhala exhala exhala y siente que cada vez cada vez exhalación limpias tu alma limpias tu cuerpo tu mente y estás en paz inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala Fuertemente, hasta que ya no puedas más. Quédate ahí, retiene la respiración, cinco segundos al menos. Exhala y libérate, libérate de la energía negativa. Visualiza, respira y habla. Si puedes, mira el vídeo y observa el mar. Observa cómo la negatividad se va. Ya no está dentro de ti, ya no la has absorbido. Ahora la has expulsado de ti. Y te has limpiado en lo más profundo de tu ser. Repítelo, si hace falta. Por última vez. Lo siento, perdona, te amo, gracias. Lo siento, perdona, te amo, gracias. Y ahora sí.